bueno esta impresora hp 1102 tiene problemas con la tarjetita wifi vamos a destaparla para que ustedes puedan ver cómo se trabaja una máquina de ésta vamos a empezar con aquí tengo una sola mano y hay que ver cómo trabaja sin partir las piezas le hice una palanquita apagamos desconectamos bien ya tenemos la tapa de aquí hacemos como un tipo de palanquita aquí o si no buscamos destornillador de pala un poquito difícil con una mano pero vamos a intentarlo sin partir las piezas en este caso como que voy a tener que hacer otra cosita aquí lleva un momentito sacamos de la tapa y salió y luego limpiamos la impresora con dos tornillos aquí uno y dos eso es lo que vamos a sacar más que todo el late este que necesitamos el otro no hay necesidad cuando ya sacamos el tornillo podemos abrir aquí abrimos esta tapa y sacamos el tornillo y sacamos el tornillo vamos a sacar este de aquí hacemos una palanquita aquí y luego esta de aquí con una palanquita se la monta y seguimos hacia salir lo lo vemos aquí y sacamos aquí ya está sacado de aquí mientras mas quality vamos a cerrar esta pala llegó aquí ya está vamos a sacar esteBlue vamos a sacar este drive ahora vamos a sacar la tapa ahora vamos por esta tapa y sacamos sin partir las tapas con cuidado estas tapas son muy indebles y abrimos damos vuelta aquí hacemos palanca 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 aquí y empezamos a abrir como vemos que no sale abrimos primero esto sacamos los botoncitos y también este el lec el bombillo eléctrico luego que vemos hacemos palanca y abrimos la tapa en este momento ya tenemos abierto esto buscamos otra tarjeta otra tarjeta que tengo ahí para cambiar y esta tarjeta tiene no tiene tornillos aquí sino simplemente sale así sacamos aquí sacamos aquí y la nueva o la de reemplazo la colocamos aquí luego de eso la colocamos de nuevo y la colocamos y ahí estamos listo hemos colocado una tarjeta de red wifi y la hemos instalado luego volvemos al armado de la impresora le damos de atrás hacia adelante con la tapa la tapa laterale de esta manera ten cuidado la hacemos la hacemos de atrás hacia adelante así descalce y luego listo el calzón puede voltear la impresora si no tiene tono de regalo por dentro esta limpia si no tienes que limpiarla porque si no le puede caer al láser y allí hay un problema agarramos los botones y vamos a instalarla estos botones se instalan de esta manera buscamos la manera aquí de colocarlo y aquí no va vamos a instalarla aquí así tampoco va ya va un momento que no recuerdo aquí no tampoco así así va simplemente que lo estoy colocando en otro lugar listo luego de colocado allí vamos el la parte de wifi va aquí y la parte de la otra va aquí el otro botón un poquito complicado hacerlo con una mano pero bueno ahí vamos ahí tenemos luego vamos a la tapita la tapa con cuidado la colocamos ahí ahí eso aquí pero aquí aquí no no nos da tenemos que abrir de nuevo porque creo que es de atrás hacia adelante tenemos que hacer palanquita bueno a la final ya estamos ya está instalado la tarjeta que era lo que decíamos lo demás ya es trabajo voy a colocarle la otra mano porque sale todo el día aquí primero vamos a colocarle aquí esto abrimos la tapa primero aquí adentro y luego así listo ahora sí está luego lo que hacemos es colocar esta tapa y se arregla vemos que no es nada es de arriba hacia abajo vamos a colocar primero los ganchos de aquí arriba eso y luego empujamos por dentro y ahí estamos listos tenemos instalada ya la impresora y procederemos a encenderla y probar que conecte y eso es todo que conecte y y y y